Y bueno, veíamos al fiscal Uriel Carmona decir que su detención tenía que ver con una supuesta operación ordenada por Claudia Sheinbaum. El caso de la joven Ariadna confrontó duramente al fiscal con la entonces jefa de gobierno. Así reaccionó el viernes Sheinbaum. Número uno, la fiscalía es autónoma. Número dos, es una orden de abrensión de un juez. Número tres, no es un asunto político, es un asunto de justicia. Número cuatro, la fiscalía de la ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de ser impunidad en delitos contra las mujeres. Número seis, que nunca más a la procuración de justicia esconda un feminismo.